Cansado de no ser cuidado como lo merece una estrella con 7 meses de carrera, Ricardo Ford se autoexilió en Miami y fue recordado por su reemplazante en el jurado tinelista de manera lapidaria. Hoy, ponele la firma, reemplaza al señor Ricardo Ford, Marcelo Polino. Estuve en mi casa meses esperando este momento. Saltó por el lugar que menos esperaba. Yo dije, Barbieri en cualquier momento explota. Tanta carta de documento, se va. La reina la colocamos, tiene novio, deja todo. Pachano Alfano dijo que va a la cárcel. Digo, va a la cárcel, lo reemplazo. Saltó por el que menos esperaba, porque este esperó 40 años. Jodió tanto para llegar a la televisión, a los 7 meses se estresa. Vamos a ver qué decía ayer Adrián Suárez de la ida del chocolatero. ¿Cómo estás viendo todo el tema de Ricardo Ford? Viste que faltó el día lunes a su match, que no le había avisado a Marcelo Tinelli. ¿Pareció esa falta de respeto para parte de la gente que trabaja ahí en el programa? Una falta de respeto, como vos lo dijiste. Seguramente Marcelo va a hablar con él. Y a lo mejor se cerrará las cosas o no. ¿Te estás yendo a Miami y vas a encontrarte con Ricardo Ford? No, voy a ir de vacaciones con mis hijos. Él habló de un encuentro con vos. Ojalá que nos podamos encontrar, sí, sí. Lo vi mucho más enojado a Suárez que a Tinelli. Tinelli más con voluntad de arreglar con el bobo. Y Suárez con más ganas de correctivo, ¿no? Los análisis sobre las conductas del millonario y su metamorfosis física y psíquica fue analizado en Mañaneras por la doctora Lestelli. ¿Le ganó el estrés, doctora Lestelli, a Ricardo Ford? No sabemos, ¿cómo lo vemos a Ford? ¿Con cambios físicos? Sí. Me enamoré de mí mismo, digo. Cambio en el lenguaje. ¿Vieron que ahora corta y parece que tartamudea? Sí, sí, sí. ¿Qué le notamos en la conducta? Muy irritable. ¡Mamá! Angustiado. Está iraculida. Tiene ira. Destino al aire eso. Destino al aire. Al aire destino eso. Al aire destino. Al aire destino eso. Es un depot, Aníbal. A ver, es un tipo que tiene una manera de tratar a la gente que no es habitual. Por ahí él tiene un trato que a veces se va de mambo, que a veces no, y después lo escucho que se dirige bien a las personas. Pero depende del día y de la hora. Él tiene esa forma. ¡Es un loco! Chiche también le rindió honores al exiliado, con un debate picante, en el que Debrito no guardó contemplaciones. Ford da rating, y es un fracaso después. ¿Y qué tiene que ver? La casa del perfume, la revista nunca se hizo, la obra del teatro no va a nadie. Ahí está Ricardo pegándole a la mole. Es un ser indefendible cuando... No, no, mira, no, no, no. Lo que no me importa es que cómo minimizan un problema tan grave como ser un niño aquí en este país. Lo que diga Ford, a mí no me calienta. Si él se cree que yo le robo la plata a la gente, me chupa un huevo. Me chupa un U. Ricardo a veces hace cosas peores, cuando maltrata a las mujeres. Ustedes no lo quieren. No, no es que no lo creemos, pero es un tipo incoherente, digo. Él se preocupa por los dineros del pueblo. Sí, por favor. ¿Y es amigo de Menem? ¿En qué quedamos? ¿Y por qué no? ¿Y qué tiene que ver? Y si Menem no es amigo del pueblo, ¿quién lo votó a Menem? Yo. ¿Ustedes ven mal este teléfono? Con razón te gusta Ford. Con razón te gusta Ford. ¿Qué tiene de mal? De este modo, la manía persecutoria de Ricardo encontró en Yudica a un nuevo enemigo. Me molestó mucho su actitud y me molestó, pero muchísimo más, pero muchísimo más, ¿eh? La actitud de Yudica. Para que no se ve cuál es la mía, porque yo... Yo loco, primero que lo conozco, le conozco la cabeza, sé por dónde va, me parece una persona brillante. Aquí no sé. ¿Dónde hay cosas? A vos, Ricardo, Ricardo. ¿Por qué? ¿De dónde te puedo hacer yo algo mal? ¿De dónde te puedo hacer yo algo mal? Bueno, que sea un tipo inteligente, que conoce los medios. Yo no tengo que vos pagados, porque yo diga que no has tocado el... No, no, salí, salí. Bueno, bueno, tranquilo. Sacá la cámara. Porque nada, porque se lo ha puesto. Porque yo tengo a cabo que ocultar. Si no quiero que la gente sepa eso... No dije la gente, nunca nombré a la gente. Acabamos de pasar el tape, Ricardo, porque yo quería saber, a ver qué había dicho ayer. Acá Ricardo pidió bajar. Yo realmente, fue la sorpresa más grande que tuve, fue que escuchaba a Ricardo decir que saquen la cámara, ¿viste? Sabiendo que acá nosotros hagamos todo. Ah, fue Ricardo, entonces, el que pidió. Él fue el que dijo, saquen la cámara. Él fue el que dijo. Nunca dije la palabra, la gente. Era una cosa entre la mole y vos. No era realidad lo que están diciendo. Yo vine acá, yo vine acá a regresar, me está haciendo peor que lo que yo pensaba. Me está... Se quedan hipólicas, no se van a dar más. El viaje del Chocomán también nos permitió escuchar a su biógrafo personal, quien valoró la sensibilidad y calidez del hombre que supuestamente pagó la biografía. Néstor Montenero, el biógrafo de Ricardo Ford. A mí me llamó la atención, cuando estuve en Mar del Plata, me invitó a ver la obra. Mar del Plata merecía un Ricardo Ford. Mar del Plata lo merecía. Basta de medión, que era Ricardo Ford, Ricardo Ford, Ricardo Ford. Y me llamó la atención la cantidad de gente que va al teatro y gente muy humilde. Digo, Ricardo, vos fijate, esta gente viene por una semana quizás a Mar del Plata, se está privando de un sándwich para comer, para pagar 100 pesos a la entrada. Sí, sí. Y se puso a llorar. Entonces la vi... Trabajé con Borges. ¿Qué? En un libro de diálogos que lo hicimos conjuntamente con Borges. Sí. Usted quizás se pregunte, ¿por qué Ford? Sí, de Borges, Ricardo Ford. Está bien, pero como persona... Me interesó el personaje como fenómeno. Absolutamente. Pero para cantar bingo, faltaba el testimonio de Erika, la ganadora del concurso... Quiere ser la novia de Ricardo Ford. O sea, el nuevo amor a la primera billetera de Ri, quien con menos de tres semanas de pantalla, ya se siente ofendida por los medios que no la toman como celebrity. ¿Por qué lo conoces? Está muy enojado, está muy cruzado. ¿Qué fue lo que lo contrarió a él? Lo que pasó conmigo en dos ocasiones, en los cortes, en el programa este. Está mi novia, Erika, cuando ha ido a este show, en los cortes, en un corte, le dijiste dos cosas. Primero le dijiste que yo le iba a durar 15 días. Sí. Y segundo, le dijiste a Erika, le preguntaste, decime, contame a mí cuál es el arreglo real, porque nosotros sabemos que aquí hay un arreglo, que no es verdad que están ustedes juntos. Bueno, mirá, yo te digo la verdad, no recuerdo haber tenido ese comentario por parte mía. Erika lo recuerda muy bien y que fue muy mal de ahí. Muy bien. En el corte, José María me dice, ¿y cómo te llevas con él? Bien, le digo. No, 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 pero decime, la verdad, a mí decime, contame cómo es. Yo le digo, no, la verdad, si a nosotros todavía no éramos novios, estaba en el casting todavía. Y nos estábamos conociendo y llegamos muy bien. Que es como que él me incitaba a que yo le cuente, no sé qué, que esto era farsa o qué sé, pero la verdad que no es así. Una semana y media, casi dos. Ya de novios. Sí, ya éramos novios y en uno de los cortes me empieza a decir él que me vaya buscando algo. Otra cosa, porque con Ricardo no iba a durar más de 15 días. No empecemos a hablar de lo que se habla en los cortes, porque si abrís esa puerta, cagamos. No abras esa puerta, dejá, cerrála. La abriste un segundo y yo te la cierro. Cerrémosla. No hablemos de los cortes. No hablemos. Cerrá. Cerrémosla. No, no te estoy amenazando. ¿Por qué todo el mundo te amenaza? No, porque te estoy amenazando. Pero ¿cómo te voy a amenazar, Ricardo? Te hacemos quedar como un rey. Nunca ponemos en duda tu sexualidad como la hacen en los demás programas. Nosotros, vos sabés que nosotros... ¿Qué tiene que ver mi sexualidad ya? ¿Por qué está la realidad sexual? No, para que metí una palabra ahí que no iba. Es las cosas que yo estoy hablando, no es la boludez, ¿es que hacés? Erika, honestamente, ¿tuviste sexo con Ricardo Ford? ¿Y cómo es? Pum. Quedaste. No tengo por lo que contar. ¿Para qué crees que te dé detalles? A ver, sos de tomar... ¡La chichona! Sos de tomar la delantera, la toma él. No voy a hablar de eso. Ok, pero ya tuviste sexo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Mientras tanto, el archienemigo del culiao fácil disfruta del momento cantándole a su amor. Eso sí, al cordobés de la trova también le salió un traba. Soy un muchacho de barrio, aunque pasen los años, nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, aunque la vida pierdo gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. Narita, no puedo estar todo el día con vos, mi amor. Pero sabés que te quiero, te amo. Te deseo un feliz cumpleaños, ojalá que todos estos años que te... Comprá muchos años más y que te sientan para para mí, mi amor. Te amo, Julio. Le damos la bienvenida primero a nuestra invitada, la señora Marlene Artaza. Bienvenida. Bienvenida, Marlene. Marlene que trabajó todo el verano con la Mole Mole y tenemos cosas para preguntarte desde la Mole. Cuando hablamos de romance, ¿de qué estamos hablando? Algo pasado fue, algo... Pero de una relación de cuánto tiempo. Un pete. Ay. Barbie. Bueno, un bucodental. Fue algo. ¡Tanale! Algo como que salieron al cine, fueron... No, 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 no. A la cama directamente. Era escondida, directamente. Amantes. Amantes. Pero la relación transcurría en camarines, iban a algún lado. No, atrás del camarín de Vanín Escudero. Y la Mole Mole te dijo algo, tenés cuidado, no convenientes. No, para nada. Imagínate, están atrevidos de llevarme a traer el camarín de Vanín Escudero. Bueno, yo también te pasaba. Yo me imagino él en el patio. Y la remera. Manoseándosela. No, no. Barbie, pará, Barbie. Barbie, pará, Barbie. Yo sentado y yo no me acuerdo qué le pregunté. Y ahí sentí un flechazo y él me dijo... Bueno, esas cosas no le voy a decir. No, decí, decí. Vela. ¿Vela? Vela. ¿Vela o pela? Vela. Vela. Que la viera. Ah, vela. Te la quiero mostrar. ¿Estaba expuesta? Te la quiero mostrar. Claro. Y yo ni la herra ni perezo, o sea, porque como estábamos todos intrigados a ver semejante hombre tan grandote, todas nos pensábamos qué es lo que tenía. ¿Y cómo era? Lo de Jacobo. ¡Chicito! No, quiero decir una cosa. ¡Basta! ¡Qué fuerte! Vamos a...